¿Qué onda coquidroides? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la Sayonair En el día de hoy vamos a entregarle los objetos a Harry y a Chuck Que creo yo que, según mis cálculos, lo que le entreguemos de ahorita va a aumentar la reputación Y podemos completar nuevas recompensas, según yo, no sé Así que vamos a equiparnos, además de que probablemente nos encarguen de hacer alguna otra misión, no sé Pero bueno, yo ya aquí tengo todo, aquí aparte todo lo que me están solicitando Creo que necesitamos esto, transistores, tornillos, pegamento, creo que plástico también ¿Placas? Creo que no, creo que no, pero voy a buscar más transistores También voy a tratar de buscar lo que sería un hacha de hierro para traerme el pequeño roble que encuentre en las ruinas Y pues a ver qué nos toca hacer, así que bueno, vamos a buscar Ok, ya tengo todo esto por aquí, me voy a llevar, yo creo que me voy a llevar, aquí está Me voy a llevar estos pantalones, yo creo, y me voy a llevar estos de equipamiento Por si se me acaban Vamos a comernos esto de cecina Y qué más me llevo, me voy a llevar yo creo que el machete Yo creo que sí, es lo único que tengo de armas fuertes por si me tengo que defender Me cuesta mucho fabricar el machete, pero es lo que tengo Así que bueno, let's go, vamos allá para entregar todo Ok, he vuelto chicos, les traigo sus objetos Te transeo esto, qué me das a cambio Ok, de haber sabido no me traigo tantas cosas, ya que se lo completo Voy a ponerle los tornillos yo creo Me había traído mejor la madera Ok Y los clavos Yo creo que sí Ok, perfecto Subimos de reputación con el señor Chuck Tenemos de recompensas, esto también ya lo completé Esto lo tengo muy atrasado, la neta Muy muy atrasado Pero bueno, vamos a ver Destruye al líder de los saqueadores en las ruinas de población Ok Hay que ir a ruinas de población Que es la misma ciudad Bueno, es el mismo evento al que hemos estado yendo anteriormente Para encontrar las cositas para entregarles a ellos mismos Lo que serían los ojos de los zombies y así Que es aquí mismo Es aquí abajo Podemos irnos por aquí por el sótano Vamos aquí primero Mira mi cuerpecito Vamos con el señor Harry Señor Harry Qué le parece si le intercambio los transistores Y qué le parece si le doy plástico a cambio de su amistad ¿Me quiere dar su amistad a cambio de plástico? Sí, aceptó Mira, sí quiere ser mi amigo Vamos a ver a Harry Busca cinco notas del científico en el sótano del asentamiento Ok En el sótano Oh, mira, estoy aceptivo Banco de trabajo del científico Llévale sus notas al científico Son cinco Ok, son las que me piden Pues vamos a tener que ir yo creo que aquí al sótano De aquí nos podemos ir directo a las ruinas de población Y matar al líder Así que me voy a equipar yo creo que esto así Y me voy a colocar yo creo que el machete Y creo que así Ok, vamos ahí Bueno, ya estamos aquí en el sótano No hay nadie por aquí cerquita Supongo que esta puerta todavía sigue cerrada, ¿no? Aquí no hay nada Sí, sigue cerrada Como imaginaba Vamos a avanzarle, ¿no? Poco a poco Aquí debería de haber bandidos Lógicamente, yo creo ¿Qué es esto? Tu inventario está lleno Supongo que No sé qué sea Pero ahorita lo recogemos Saqueador Tenemos a tres Me voy a colocar yo creo que La sierra Sí, la sierra Y el machete Y vamos a ver si podemos matarlos Rápido Ok, tiene pistola, tiene pistola Ah, los dos tienen pistola Tienen pistola Acuérdate, recuerda, te come Mata 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 Come Mata 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 Come Mata 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 No Me trabe ahí con la venda Chale, me trabé un poquito Ahí al final, porque no No se moría, o sea, le estaba de y de Para comer zanahorias, me las acabé súper rápido Y no se moría, o sea No sé qué ondas, duró mucho Probablemente tenía buen Equipamiento, buena armadura o algo así Pero tardó mucho en morir, se me hizo muy extraño Supongo A lo mejor ese era el jefe, no sé Pero me voy a tener que ir bien equipada Porque como mi cuerpo Quedó cerca de ese bandido Pues no voy a poder recuperar mis objetos Así que, si o si me tengo que ir bien equipada Me voy a llevar mi pequeña arma Mi 16 que está completita, la conseguí en el búnker alfa Y ya me quedé sin armas, la verdad Así que, pues vamos allá Supongo yo que será el jefe, así que pues vamos A darle Matarili Ok, llegamos Sirve que Ok, sirve que checamos a ver qué es esto, ¿no? Pero vamos despacito, a ver esto qué es Notas encontradas, ah, ok, son las notas de Harry De Harry Potter A ver, a ver, agachaditos Le quedó 58 Ya casi lo mataba Vamos a darle ¡Ah, se cura! ¡Es esta fecha tanta, se cura! Ok, se curamos poco a poco Porque si no, esto me va a matar otra vez Con lo menos me lo esperen Vamos a darle en automático Y nos curamos poco a poco Si no ¡Uy, se muere, se muere! Ok, se murió Mira, me acabó toda mi ropa Mi traje me lo acabó Y mi arma también casi me la acaba, eh La tenía entera y se le acabó más de la mitad Tenemos las notas del viejito Me voy a poner la ropa de los bandidos estos Eh, vamos a guardarnos todo esto Así Y vamos a poner los pantalones Vamos a llevarnos el hacha Eh, vamos a ponernos esto también Esto también me lo quiero llevar Voy a dejar esta lanza Y ahorita volvemos Ándale, estuvo bien complicado ese último Ese yo supongo yo que será el bandido Mira, Pete el flaco Nos da un chaleco SWAT Con razón tardó tanto en morir Probablemente estaba todo de SWAT Por eso tardó Ok, vamos a matar a todos los bandidos Que quedan todavía aquí Porque obviamente todavía quedan aquí Este sí me va a ver A menos de que me vaya por la orilla Eh, si me voy por toda la orilla me verá A ver si no me veas No voltees, no voltees, no voltees Me vio Y ahí viene el otro Ok, cambia el machete Ok, sozo Ándale, casi me matan Hace mucho daño los bandidos estos Están muy difíciles Ok Nos da esto Me lo voy a cambiar por esto mejor Y me voy a poner este Sí, así Esto lo voy a guardar Y eso también lo guardo Y ya después me lo llevo a mi base Y ya, ya lo, lo pongo en el reciclador O me lo pongo para ir a farmear zonas verdes O así Vale, a ver si no me ven los otros Ok, no me vieron Nice Este tiene arma Ven, acércate Ah, ok Sí me dio Ok, subimos de nivel Tenemos Esta es una nota, ¿no? Del Harry Sí, tenemos nota Vamos a ver aquí que tenemos Aquí en estos sacos Eh, caramelos Eso sí me gustan Vamos a cambiarnos Esto por Autocuración Yo creo Me hace falta Casi nunca lo utilizo Lo de autocuración Pero debería de Esto Me lo voy a llevar Vamos a ver Qué encontramos aquí En este cajoncito Mira, tenemos otra nota Ya no sé cuántas llevo Creo que llevo cuatro, ¿no? Creo que nada más me falta una Oh, mira Otro tubo de ensayo Que ya los voy a guardar No sé si Si me pida después Encontrar sangre De esa verde Que se encuentra la alcantarilla Porque ya se me pasó La de Ok, aquí sí me van a ver A ver si no me ve Dale con el Este Ahí está No me vio, no me vio, no me vio Qué bien No me vio El otro no me vio Córrele, córrele A ver si me alcanza el otro Que casi se muere No, no me va a alcanzar ¡Dale! No, no, no Porque a veces como Ay, corre, corre, corre Córrate, córate, 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 córate Casi me matan otra vez Casi me matan otra vez Porque a veces como que no se selecciona O sea, le doy Y el mono se queda parado ahí Supongo yo que sí Ha de haber sido este Ok, tenemos otra nota Supongo yo que sí Ha de haber sido este Que matamos Porque sí estaba muy difícil matarlo Pero bueno Aquí ya no hay nada Ah, mira, otra nota Vamos, yo creo que O vamos a dejarle primero las notas al viejito Yo creo que sí Acá no hay nada Acá hay otra nota Su inventario está lleno Pues así vámonos Entonces aquí que dejamos No me selecciona esto Voy a dejar yo creo que Esto aquí Así Seleccionamos este otro Ya tenemos Pero ya son seis notas Nada más nos pedía cinco Creo Es lo mismo Bueno Encontramos seis Páginas del diario Del científico Vamos a dejárselas Yo creo primero O vamos a guardarlas por acá Aquí no hay nada Aquí no hay paso Abuelito Abuelito Ya tengo tus notas O sea, la ponemos aquí Ah, sí Seis de cinco Si nada más nos pedía seis Digo cinco Vamos a ver Qué nos da Busca cinco notas Ya No le di Ah, ok Creo que no le había dado No las había seleccionado Elige una recompensa Voy a elegir esto amarillo Que no sé que sea Yo creo Azufre Creo que sí la voy a elegir esa Aceite para armas Cable de aluminio Nah, voy a elegir Yo creo que la azufre Creo que lo demás Es un poco más sencillo Conseguirlo Creo Mira, aumentamos La reputación Creo Bueno, esto ya lo conseguimos Eh Y tenemos por acá Espérate ¿Qué me notificó? Ah, ok Y aquí ya no sale Mira, aquí ya tenemos Aumentado La amistad Bueno, la reputación Amistoso Con Harry Nos falta La de Chuck Que supongo yo Que si vamos a abrir Bueno, vamos a ver Si con Chuck Era ese que matamos Si tenía que ser Ese el bandido El líder O si es otro Este nos pide Ok No es complicado Casi nos pide lo mismo Que nos pedía Chuck En la primera parte Nos pide pegamento Partes de goma Clavos Bueno, clavos Este, resortes Eh Esas cosas La cierro Que le voy a tomar captura Para que no se me olvide Porque luego se me olvida Qué objetos traer Y siempre hago dos viajes Porque se me olvida Lo sé Creo que tiene muy mala memoria Vamos acá con el Con el Chuck A ver qué es lo que le tenemos Que decir O qué nos tiene que decir Aquí no hay Ah, mira Esto ya se abrió Esto no se abrió ¿Sí? Creo que eso estaba cerrado Antes, no sé Ya nos deja entrar a su casa Ok, Chuck Elijo una recompensa Ok, ya está Ya está Vamos a Hacer espacio Yo creo Podemos borrar Esto La chatarra Esto sí no me interesa Yo voy a seleccionar Yo creo que Estas cadenas Estaría completada Ándale Esto sí está más Cabrón Y yo no te voy a dar Tanta cosa Chuck Pides demasiado Pero igual le voy a tomar Captura Lo único que tengo Es este Las placas Las rueditas esas Un poco de pintura Tengo Los resortes Ya que así se me acaban Gasolina no tengo Tengo muy poca Creo que tengo Si tengo solamente Cinco Cinco Garrafitas de gasolina Es mucha Al final sí me decidí Por venir aquí a la alcantarilla Porque necesito Limpiarlo sí o sí Para obtener Este más Recompensas Supongo que me van a seguir Dando cerebros Este ojos Y así A ver si puedo matar A este con el cierrazo Nah Se me dejan venir Bien recio Igual estos no están Tan complicados Lo que me gusta Es que ya me aparecen Aquí zombies del pantano Aquí nos va a salir El tritonazo Míralo Míralo No hace nada difícil Matarlos Yo pensé que iba a estar Muy complicado Lo difícil O bueno lo complicado Es que te envenena Te lanza toxicidad Pero no dura mucho Y te baja muy poco La verdad Ok Bien Vamos a limpiar El otro lado Vamos a vendarnos Un poquito Y vamos a matar A los otros Que están del lado derecho Que creo que solamente Salen dos Sale uno por aquí Y el otro sale De la otra alcantarilla Ese de enfrente Si mira Vamos a darle Lo matamos Ahí está Ahí viene el otro Reptador Ah no son dos Los que salen Reptador Este que Reptador También es nuevo Nunca me había salido O sea yo no lo conocía No tenía el placer Ni el gusto De conocer a estos zombies Pero está chido Está chido Está bloqueado todavía Se tiene que desbloquear Si o si Porque está en color verde Se ve que va a haber Paso para allá Aquí se sale un montonal De De Podridos estos Sale un montón De De zombies Así que Ok Que se dejen venir Ok No me estoy viniendo Que no sé por qué Me da emoción Igual no voy a poder Matar a ninguno Con la sierra Por la espalda Este Me da esto Zombie del pantano Lo que sí es que No sé cómo El pantano Vamos a matarlos Con el Con la arma esta Ya que más Hay que gastarla De una vez Ok Al gordito No lo podemos matar Bueno pues Mátalo así Para ir al pantano Creo que necesitamos El todoterreno Y el todoterreno No lo tengo nada avanzado Lo tengo montado Pero no lo tengo nada avanzado Esto no lo puedo usar Ah me destaparon Esto probablemente Venga y lo saque Con Con los tubos de ensayo Porque probablemente Nos pidan una misión Con esa cosa verde Que según yo También es sangre Entonces tal vez Venga Y me traiga Los tubos de ensayo Y me los recolecte Esa sangresilla Porque Probablemente La piden más adelante Así que bueno Voy a crearme más vendas Y Vamos a Mira Chuck Ya está completado También Ni me había dado cuenta Yo tengo las recompensas Aquí Mira ya cada vez Estamos acompletando Lo de la semana 1 Eso está bien Eso está muy muy bien Crea el antídoto De Harry Visita el campamento De saqueadores Por solicitud de Chuck Prueba El antídoto De Harry Con 30 zombies What the fuck Ok Vamos arriba Ok Llegamos a las ruinas De population Hay que matar A los zombies Supongo yo Son bandidos No son bandidos Creo que los que están aquí O no sé No me acuerdo Es que a veces salen bandidos A veces salen zombies Y me confundo Cookie confundirse un poco Pero bueno Lo importante Para mí ahorita Es el roble Aunque solamente Son dos pinches arbolillos Me interesa ahorita El roble Porque no tengo Ni como carajo Subir mis muros A nivel 3 Con la moto Es prácticamente O sea Sin la moto Más bien Es prácticamente imposible Aquí tenemos a dos Compañeros Bandidos Saqueadores A ver si el otro No me ve Ay se me vio Bueno aquí se murió Este rápido Lo voy a colocar aquí atrás Y tú no me viste amigo Tú no me viste Anda le traigo un mazazo Dale Ay no Me lastimaste Compadre Me lastimaste Me dolió Eso me dolió Eso me dolió mucho Como que ya tenemos La autocuración Ahorita la usamos Ahorita para atacar A este men No Ay No me cambié Rápido de arma Eché a perder Mi sierra Eché a perder Mi sierra Pude haberlo matado Con el machete Bueno ya casi Se me está echando A perder el machete Mira también Esto es lo bueno Que me dieron Esta cosita Me voy a equipar Yo creo que esto así Así mero Eso es lo bueno Que por lo menos Te vas cubriendo Con la misma ropa Que te van dejando Los bandidos O los saquedores Esto está chido A ver que tantas Mira esto ya Uy ya me dieron dos De esto Otro tubo de ensayo Así me hubieran salido Los tubos de ensayo Cuando me pedían La misión De obtener Cinco muestras De sangre Pero no Y hasta que Se me pasó Esa misión Fue cuando me empezaron A salir un montón De tubos de ensayo Ya ni la chingan Se pasan de lanza Vamos a matarlo Yo creo que así Con el bate Hace más daño el bate Trae otro bate Ok Está fácil Está fácil matarlo No hay pex Está fácil Easy Vamos a matarlo Muere Perfecto Nice Murió Me voy a equipar Yo creo No Está casi igual Los pantalones de él Y los míos Arriba tenemos a otro No tiene zapatos De vida no me traigo Los zapatos Bueno Vamos a A quitar la maderita Quitamos la maderita Mira De cada arbolito Voy obteniendo Tres de roble Así que está bien Tengo la habilidad Esa que me da Uno de roble extra Entonces Está chido Está chido Por ahí Quien me dijo Que fue una mala selección Que dice ahora Mira aquí tenemos zapatos Bien 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 Vamos a ir rápido arriba No quiero matar A los zombies Que salen de la casa De las casas O sea De la que está Con Ok aquí está uno De la que De la que está cerca De un charco de sangre No quiero matar A esos Ni a los que salen En una casa Cuando la abres Pero Pero a la vez Tengo que hacerlo Para que me den Objetos Porque es más complicado Conseguirlos en la zona De farmeo La neta Te dice que los puedes Conseguir en la zona De farmeo De farmeo De farmeo En la zona De farmeo Te dice que los puedes Conseguir Pero es mucho más complicado La neta Ok corre, 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 corre Uy no tengo autocuración Creo que este me va a matar Lo voy a venir F por cookie En 3, 2, 1 Ay no Casi lo mato Chale A ver Vamos por las cositas Chale Quede tan cerca De matarlo No le quedó No le quedó Nada de salud Nada, nada, nada Vamos a equipar esto 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 La mochila Esto, esto Y jalamos todo Yo creo Ahí está Ahora si vamos a darle En su mandarina Mira me acabé Las zanahorias Ya no tengo zanahorias Ahora como me voy a curar Bueno tengo la autocuración Ya completa Pero igual no hay que confiarse Porque todavía me falta Matar a los zombies Que si los quiero matar Porque chance me den De esas cositas Que me pide shock Que se ve que son Más complicadas Mira Mira nomás Le quedó uno Me voy a dar el gusto De matarte con la lanza Maldito Dulce Dulce Venganza Ahí está Mira Es lo que te digo O sea Es más fácil Conseguir los objetos Que te piden En las misiones En los mismos eventos De las misiones Que en la zona de farmeo La neta en la zona de farmeo Casi no me sale nada Es muy raro La vez que me sale algo De Que me pidan aquí Los inquilinos Del asentamiento Es muy raro Que me salga Eh Pase que cambié Este De raptador Vamos a matarlos No están difíciles Pero Hace bastante daño O sea Te desgastan mucho No tengo ya zapato Me voy a llevar La ropita de este No sé por qué A veces como que camina Muy lento mi personaje Quién sabe por qué Eh Por último Vamos a ver Vamos a llevarnos Todo lo que se pueda De aquí Esto está bien Este que nos da Nada Basura No tan basura Basura No tan basura A ver abuelito ¿Te gustan mis objetos? Ah A este no se le tiene Que dar nada No tengo nada Para darle al mijito Bueno Pues vamos con el Chuck Con el pequeño Chucky El Chuck creo que Si nos va a aceptar Los objetos Quiere ser nuestro amigo Chuck Si o si Entonces creo que Si nos va a aceptar Los objetos Que traemos Mira principalmente Esto Esto que Eh No sé que tanto Me suba Esto de aquí Bueno pues No sube mucho eh No sube casi nada No es la gran cosa Yo pensé que iba a ser Un poquito más elevado Pero bueno Creo que hasta aquí Se va a quedar este capítulo Chicos Espero que les haya gustado Aumentamos Eh La reputación De Chuck Y del señor Harry Potter A amistoso Obtuvimos las recompensas Además de que Bueno matamos Al líder De los Bandidos O saqueadores Que nos Ganó Nos mató Bien gacho Nos dio la madre La neta Pero bueno Espero que les haya gustado Estoy completando Estas misiones De la temporada 6 Que la verdad Creo que no voy a conseguir Todos los objetos Es súper obvio Es súper lógico Porque todo mundo Va bien avanzado Yo voy súper atrás Pero bueno Por lo menos Quiero ver qué cosas Obtengo Espero que les haya gustado Este video Si fue así Espero que me puedan Regalar su like Y sus comentarios Y si quieren seguir Viendo más videos De las de Yonair Pues suscríbanse Y activen la campanita De mi parte es todo chicos Yo me despido Nos vemos en un próximo gameplay Adiós Y muchísimas gracias Por ver Bye Andale choc Oh mira Se le atraviesa el palo Se le atraviesa el palo Ok Eso suena muy extraño Y nos vemos en un próximo